Este fin de semana se atenta en contra de un grupo de líderes sociales en el departamento del Cauca, colocando nuevamente en alerta de esta situación al departamento de Nariño, determinando que los líderes en la región siguen sin verdaderas medidas de protección. Bueno, el caso de Nariño obviamente es complejo, sobre todo en el tema de la costa pacífica, la dificultad del acceso, la dificultad en los tiempos, sobre todo de reacción de la Unidad Nacional de Protección. Al no tener aquí una unidad que tenga poder de decisión y sobre todo de implementación de medidas de protección a los líderes aquí en el departamento de Nariño, eso dificulta mucho el actuar. Nosotros nos hemos acompañado por parte de la policía con el plan padrino, que los viene acompañando durante un periodo de un mes, dos meses, tres meses, pero todo el estudio de riesgo lo lleva a cabo directamente la Unidad Nacional de Protección. Por parte de la Fiscalía General de la Nación, gracias a labores de investigación, se ha logrado identificar y dar con recaudo de esas personas que han atentado o planeado la muerte de sus líderes en los diferentes departamentos. Como lo ha manifestado el señor Fiscal General de la Nación a nivel nacional, la Fiscalía, conjuntamente con los órganos de investigación judicial, Policía Nacional, Ejército Armada, hemos logrado en el país la resolución del 57% de los homicidios a líderes y lideresas de todo el país. Hemos esclarecido el 57%. De ese 57%, en el 23% de esos homicidios esclarecidos, se ha logrado esclarecer también lo que tiene que ver con las personas que ordenaron la muerte. Esos son los resultados que la Fiscalía General de la Nación viene dando. Mañana, la Secretaría de Gobierno de Nariño articula su trabajo con más entidades con miras a las próximas elecciones y lograr de esta forma acompañar e identificar posibles amenazas a los candidatos y precandidatos de las próximas justas electorales para así activar los planes de protección.